Vamos a conocer las conclusiones de la décima semana nacional sobre políticas públicas de salud de los migrantes. José Ángel Córdoba Villalobos reconoció que ante la falta de una reforma migratoria será más difícil que se proporcionen servicios de salud a los más de 5 millones de migrantes mexicanos que no cuentan con ningún tipo de seguridad en Estados Unidos. La situación es compleja porque en realidad es ahora cuando se ha estado avanzando en muchos de los mecanismos que pudieran eventualmente garantizar la atención en salud para los migrantes. Por el hecho de que no podemos nosotros, como no lo hacen otros países, garantizar la atención en salud. Durante la clausura de la reunión binacional en favor de los migrantes que se llevó a cabo en Guanajuato, el secretario de salud, dio a conocer que se trabajan en programas pilotos que den atención médica, incluso telefónica, a migrantes. Todavía nos hace falta crecer más. Hay 5.5 millones de mexicanos de migrantes que no tienen realmente ningún tipo de servicio y es a los que nos tenemos que dedicar en estos próximos años. Córdoba Villalobos señaló que en este encuentro también se habló sobre la necesidad de reforzar los servicios de salud para trabajadores agrícolas mexicanos que son contratados por 6 meses en el país vecino. De ellos contratan a los médicos, a las enfermeras y les dan todas las consultas a todos los trabajadores que tienen con ellos y les cobran 2 dólares por mes. Finalmente dijo que esta reunión sirvió para recabar información para el diseño de políticas públicas en beneficio de los más desprotegidos. Para TBCN, desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, camarógrafo Carlos Elías Mateos, reportero Miguel Ángel del Toro.